Los policías trataron de capturarlos a balazos, pero estos reos lograron huir. Al igual que una película de acción, agentes del INPE, serenos y policías realizaron una persecución contra tres delincuentes que habían fugado del penal de Tarapoto. Los efectivos se internaron en medio de los pastizales del barrio La Viada, por donde los internos se habían escondido. Entre amenazas y disparos, los agentes intentaron amedrentar a los delincuentes, sin embargo, estos lograron huir del lugar. Debido a la balacera, un agente del INPE, identificado como Luis Medina Torres, fue herido por uno de sus compañeros. La víctima, que había recibido un disparo en el abdomen, fue cargado por sus colegas y llevado hasta una camioneta de serenazgo, que los trasladó de emergencia al hospital regional. Por otro lado, la búsqueda continuó por los techos de las viviendas y campos de cultivo, pero solo encontraron el zapato de uno de los delincuentes. Los internos fueron identificados como Sergio Ego Gavila Arango, Alejandro Campososa y Cristian Peso Salas. Este último ya había escapado de la comisaría de Tarapoto en el 2017, deslizándose por un poste de luz. Según las primeras investigaciones, los delincuentes fugaron realizando un forado y luego trepando por una de las paredes del recinto penitenciario. Y lo que estamos investigando es si ha habido intervención de terceras personas. Eso es complicidad en ese tema. Hasta el momento las autoridades continúan con la búsqueda de los tres internos. Y esta es una buena noticia.